¡Vamos a dar un voltio! ¡Estamos dando un voltio! Un voltio, dos voltios, tres voltios, yo tenía un voltio y la mamá voltio parió otro voltio. Estaba despistado, mirando no sé qué. ¡Por Dios! ¡Míralo en otro momento! Están haciendo tapón. Los cuatro intermitentes, los raros de quitarlos. Es muy peligroso ir con los cuatro intermitentes porque la gente no sabe lo que van a hacer. ¿Y tú crees que lo están haciendo bien? Y nada, por eso. Es un error muy común. Con un error, un despiste. Más que un error, es un despiste muy común. Sigue atención. Pitarlo al momento. Mirarles al momento, lo antes posible. A veces alguno me ha pitado diciendo los intermitentes. ¡Ah, vale, gracias! Llega la señal esa del gordo con el de al lado. Hacen chocar el de arriba con el de abajo. Y ahí quedo. Indicando que llevas las luces o, bueno, cosas así. Fuerza y cuidado por si hago un suicida de masa. Sí, pasamos de perder. Y entro recto, para coger lo más cerrado posible. En marco de amigullo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya la señal. ¿Qué pasa? Esta es hola colegi, esta es la primera canción que yo hice en el 82, con 12 años, pero ya llevaba unos cuantos tiempos, primero trasteando con el programa este que utilizaba, y con una y con un piano Yamaha portátil, me pasé muchas horas, eh Piazón, ya te voy a venir, ha pasado con rojo, 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 con dos cojones, y después pasa lo que pasa, por eso. Cuando estás en la calle tienes que ir con 400.000 ojo, y todo así te puedes tener un problema grave, e intentar minimizar al máximo las situaciones de riesgo, que ocurran lo menos posible, y si ocurran, estar atento, intentar adivinar las cosas que pueden pasar, y así pues actúas mucho más rápido, coges la opción, o escoges la opción más correcta, la más adecuada, la más adecuada. Veamos los frenos, yo freno aquí, freno motor, el disco, y así evito, que tenés que frenar, ¿Qué es el polvo que no se hace? ¡Chao, Freddy! ¡Eh, que se ponen un rojo! ¡Woop out! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora la siguiente es el botón de embajada. Aquí ya suelto. Y aquí poco segunda ya. Ahora ya resuelve este puñetero puñetero. Con el detalle. ¿Ves? Así no freno. Para eso sirven las marchas. Para buscar potencia o para ayudar al vehículo a reducir más rápido. Voy a tomar el sol. Está bajando el sol y me está pegando un peorado ojo. Ahora me voy a comprar una gorra de béisbol. Tenía una pero yo que sé no me voy a pagar. Que tiene de bisela grande y ancha. Y va muy bien. Porque para sol no te cubre todo. A veces hay momentos que no. Cuando te pones la gorra y con la bisela. ¡Chao, colegio! Te vas protegiendo en el sol. ¡Chao, colegio! ¡Chao, colegio! Ahora. Al negocio antes. Después de llegar a la escala. Sigo más alto. Voy a poner en el carril de aceleración. De hecho ya voy acelerado. Voy subiendo un poco más. Ahí tengo un autobús. Me sigue de referencia. Para ver si voy a meter más allá por delante. Debe ir al 100. Debe ir al 100.5. Debe ir al 100.5. Ahora van a empezar a disminuir. Aquí suelto un poco. Debe ir al 100.5. 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 Esta es mi última creación bipolar. La hice en enero de este año. El 2024. Que habla sobre lo que tengo. Soy bipolar tipo uno. Tipo más grave de los cuatro que hay. Estoy entretenido. Pero bueno. Hay más cosas buenas que malas. Ahí es el dato. Lo hace ser más despierto. más creativo, más rápido en tomar decisiones, más simpático, más desvergonzado vaya que soy la caña el puto amo porque yo quiero serlo y porque creo que lo soy porque me lo creo no en todo, en muchas cosas hay cosas que desconozco y que pregunto mucho soy muy inquieto y porque no sé, pues no pregunto y punto, pues no lo busco soy bipolar y me gusta bailar soy bipolar y me gusta bailar soy bipolar y me gusta hablar así cerradita soy bipolar y me gusta bailar y ya me voy aquí soy bipolar y me gusta ser bipolar me abro un poco y me cierro es lo que llamamos la elipse es hacer como un círculo ovalado como los satélites que hacen una ruta, una órbita que es denóvalo, ovalada y así hay mucha gente que es bipolar hago aumento el radio de giro lo permite por hacer, eso lo hacen mucho los camiones porque somos vehículos muy largos que no serán ustedes van a desprender no te vas a curar pero se puede curar se puede curar me meto La gente lavando, primero vamos a comprar alguna cosa para tener monedas. Ya me he vuelto a equivocar, tenía que por los lugares no va a pasar nada. Soy el hombre tranquilo, porque estoy trabajando y uno de mis objetivos es ser el hombre tranquilo más tranquilo del mundo mundial. Cada vez estoy más tranquilo. A base de agarrotadas y situaciones de riesgo gratuitas para aprender a gestionar tus emociones. Las cosas, es decir, si tú quieres ser buena persona lo conseguirás si en tu objetivo dices voy a ser buena persona. Y cada día pues pone que si te caes, hay alguna cosa que dices hostia, aquí estaba muy mala persona. Pongo la narizas y miras la manera de que eso vuelva a pasar o cuesta mucho más. Ya para acabar, vuelvo al bar, donde un agua con gas me voy a tomar. Ahora sí. El bipolar se va, el bipolar se fue, el bipolar donde está. Pongo aquí, pone así, tengo molesto, hay mucho espacio. ¿Qué es esto? Pongo así. Dejaremos que cabe la cancioncilla. ¿Y tú qué eres? I am bipolar, and you, why are you? I am bipolar, and you. Eso que más me encanta. Tipo chill out. Con la guitarrilla. Es un ambiente muy tranquilo, tangafante. Como yo que soy el hombre tranquilo. es como un sonido celestial a mí me ponen aún la piel de gallina en mis canciones a mí me ponen